de lo que investiga la justicia un presunto caso de abuso sexual a un menor de 3 años. El aberrante descubrimiento ocurrió esta mañana en el hospital Noti cuando se dieron cuenta después de chequearlo al menor porque su madre decía que podía tener HIV, sífilis y hepatitis de que padecía al menos una de estas patologías. Se cree que fue abusado sexualmente. 3 años tiene, como decíamos. 3 años. Vamos a directamente ir al móvil de exteriores. Allí está nuestro compañero Julián Chabert con más detalles. Juli. Compañero, muchas gracias. Bueno, si bien siempre lo aclaramos, no está de más hacerlo. Cuando es un menor y es abuso sexual van a ver que no damos ninguna referencia ni nombre, ni familiares, ni dónde vive, sino que son solo generalidades y tanto desde la justicia como del hospital actúan de la misma manera. Por eso esto es un caso donde conseguir información es muy complejo, pero sí la información que necesitamos saber la vamos a saber y después vamos a hacer una comparación con el caso de Lucio Dupuy que cuando lo estuvimos cubriendo dijimos, bueno, ¿cómo hacemos nosotros como periodistas, cómo hacemos como sociedad para detectar estos casos a tiempo y que los chiquitos no terminen muertos? Este es uno de esos casos donde sobre todo el sistema de salud ha funcionado absolutamente bien. La madre llega con el chico porque ve signos de abuso, no vamos a dar detalles porque son tremendos, pero ve signos de que el chico podría haber sido abusado. Por algo hace mención a esas tres enfermedades, ¿no? Claro, la madre hace mención a esas tres enfermedades porque es lo que entiende que un abuso sexual le puede contagiar, el hospital le hace los estudios y hasta donde sabemos, les digo de nuevo es muy difícil dar con la información, pero solamente se detectó sífilis de las tres enfermedades que refiere la madre, pero la sífilis habla de un abuso sexual porque solamente se puede contagiar a través de un abuso sexual. Julián, me parece que por contagio vertical de madre a hijo también podría haber un contagio de sífilis. De HIV sí. No por la edad, vos sabés que pregunté y de nuevo, signos de abuso, más esta sífilis, sífilis está pensando más en el abuso sexual que en el contacto vertical, pero lo que vos decís es así, hasta donde sabemos HIV y hepatitis no tendría, pero no tenemos la confirmación, pero sí es importante esto. La madre dice, creo que fue abusado y creo que fue este vecino. Al chico cuando lo atienden le hacen un hisopado donde sacan material de sus genitales, de la zona anal en realidad, y van a buscar a este vecino que está demorado en este momento y al vecino le sacan de la saliva, le sacan su ADN. Si el match da positivo, o sea, si las células que sacaron de este niñito de tres años da el ADN al vecino, digamos, ya está absolutamente complicado y ya va a ser imputado por abuso sexual. Si no, lo más probable es que lo terminen liberando. La que dice para mí que fue tal persona porque pasa tiempo con mi hijo es la mamá. Después una situación absolutamente marginal, un asentamiento, un chiquito que pasa mucho tiempo con otros vecinos, que no nos vamos a meter en ese tema porque acá la familia y la madre sobre todo está actuando bien. La madre ve signos de abuso, lo trae al hospital y el hospital activa el protocolo. Y de nuevo lo podemos ver con el caso de Lucio Dupuy que pasó por cuatro centros de salud, por cuatro revisaciones de golpes, de desmayos, de cuerpo marcado hasta de quemaduras y se lo devolvían a su familia cuidadora. Entonces, digo, dentro de una noticia tan terrible como un niño de tres años abusado sexualmente, tenemos que decir que el Estado en este caso funcionó bien. Tanto la escuela cuando detecta algo como el hospital que dice, hay un caso de abuso, bueno, acá viene la madre, pero digo, lo detectan, activa el protocolo y ya hay una persona detenida. Nos decías que hasta ahora solamente se ha detectado sífilis a raíz de estas pruebas que se le hicieron hoy y no así HIV ni tampoco hepatitis. ¿Están descartadas estas enfermedades? No tenemos la confirmación. No, no, no tenemos esa confirmación. Bien, bien. La única confirmación que tenemos es que en el primer momento se detectó sífilis y los otros estudios la verdad que no sabemos qué resultado han dado porque de nuevo no dan esa información, lo va a dar la fiscalía a través de un comunicado porque la fiscal tampoco habla porque es parte del protocolo de abuso sexual de menores, pero sí la fiscalía va a dar un comunicado en los días subsiguientes. Sí, según lo que decían los pesquisas, estaban esperando justamente el informe de los estudios practicados por el cuerpo médico forense para determinar si existen o no las otras dos enfermedades de las cuales también se hablan. Pero aparte, más allá de esto, si habían lesiones, que eso es el tema, ¿no? De constatarse las lesiones en el menor que obviamente dieran cuenta de un abuso sexual. Eso es clave, Juli. ¿Hay lesiones o no hay al final? Siempre off the record, pero nuestras fuentes que son del porjudicial nos dicen que hay lesiones, por eso se lo hisopa al chico y hay ADN que hay que ver si es de otra persona porque esa información la tenemos. Pero de nuevo, no hace falta saber lo que vos decís, dice, otras enfermedades porque teniendo ADN de otra persona en el cuerpito de este chico y teniendo este vecino, si el mal se da positivo, ya está. Digo, ya lo que necesitas saber, ya lo sabés y esta persona puede ser imputada por abuso sexual. Julián, ¿esto pasó todo este martes, pasó en las últimas horas o venía el fin de semana? Una persona, viste que suele ocurrir que hay casos que trascienden después de uno o de dos días. ¿Se sabe si todo fue hoy? Las pruebas, la denuncia, la llegada de la madre al noti. Es una buena pregunta. Yo sé que hoy explota, pero no sé cuándo vino la madre al noti. Recordemos que del hospital no dicen absolutamente nada y de fiscalía dicen las cosas con cuenta gota, entonces es muy difícil tener más información que esta. De nuevo, sí me parece importante recalcar esto. Una madre que hace lo que corresponde y un hospital que hace lo que corresponde. Porque estamos hablando de protocolos que salvan vidas, chicos. Porque este chiquito, si seguía en contacto con el vecino, a ver, no sabemos. Si seguía en contacto, si ha sido abusado con la persona que lo abusaba, perfectamente podía terminar muerto. Entonces, lo que nosotros tenemos que insistir como periodistas es, vos en tu casa, nosotros como vecinos, cada vez que escuchamos gritos, cada vez que sospechamos de algo, 911, línea 102. Digo, hay personas profesionales que se ocupan de este tema. Lo que no puede pasar es que pasa muchas veces, yo sabía y no dije nada. Sí, otro caso Lucio, lo que decíamos, ¿no? Sí, que también lo hemos cubierto. Yo denuncié y no hicieron nada. Claro, que nos dejen como precedentes también la responsabilidad que tenemos los de afuera en el caso de estar al tanto. Te hago una pregunta, pero igualmente, si bien está todo muy hermético, del menor, ¿se sabe algo? ¿Se está en buen estado de salud? ¿No se sabe absolutamente nada de él? Lo que nos han dicho es que no está en buen estado de salud porque vive en condiciones de mucha marginalidad, está bien. Entonces, está en una condición de higiene bastante deficiente, deshidratado, pero no es que esté en riesgo su vida. Y otra buena noticia es que la sífilis tiene tratamiento y ya no mata a las personas. La sífilis mató a las personas durante gran parte de la historia de la humanidad. Ahora no sucede, entonces, con el tratamiento que ya comenzó de sífilis, más, ya estando internado, las perspectivas para este chico son muy buenas en cuanto a su recuperación general. Según lo que has dado a entender, te pedimos que lo pongas en palabras, la mira de la justicia no está en absoluto sobre los padres. ¿Hasta acá entienden que la madre incluso ha obrado bien? Eso es lo que tenemos hasta el momento, lo cual no quiere decir que después surja otra cosa. Por eso yo lo que sí pregunté es, ¿hay algún padre aprendido, ¿hay algún padre en condición de detenido? No, hasta ahora, es más, la madre está internada con el niño, la familia está acá en el hospital, más allá que no se puede acceder o no pudimos acceder a ella, la familia no está en condición de sospechoso. Y por ahora, el primer aprendido es el vecino. Ahora, después puede hablar la mamá, también puede hablar el niño. Un niño de tres años ya sabe hablar y puede poner en palabras lo que le pasó. Así que eso también va a ser motivo de investigación, en dibujo, en palabras, cuando está en un ambiente de confianza, muchas veces los chicos cuentan.